Realmente en el tema del aborto es un tema tan controversial, el tema todavía no lo entiendo, mira que soy abogado, porque hay muchas laburas en este fallo de la corte, en esencia este es un fallo en función de una ley ya aprobada en el estado de Coahuila, a la excelencia, que no puedes penalizar a la mujer por abortar, no la puedes sancionar, no la puedes meter a la cárcel, pero entonces ahí viene la pregunta jurídica, entonces lo que no es sancionado es permitido, porque entonces también el ministro de la corte sale diciendo, oiga, nosotros lo que decimos es que no la metan a la, no se puede meter a la mujer a la cárcel, pero no estamos diciendo que se permita a la mujer, entonces entra una serie de cuestiones jurídicas, de ética jurídica, que tenemos que ir analizando, nosotros no queremos aventurarnos en fijar una postura previa, de hecho hoy en la tarde la diputada y yo nos vamos a la Ciudad de México a reunirnos con la gente del movimiento ciudadano, porque no hay una postura incluso todavía del movimiento ciudadano, porque no alcanzamos, no entendemos el alcance del fallo, porque pues también por otro lado, pues entonces también habría una invasión de poderes, no, o sea, porque entonces el fallo de la corte, pues estaría legislando, o sea, si te pones a ver, pues la corte no le puede decir a los estados, oye, tú no puedes, espérame, pues si soy un estado soberano, en mi propio congreso, tengo que legislar, yo, ahora no.